Viernes espectacular de Arena México, este 24 de febrero a las 20.30 horas, la gran final del torneo increíble de parejas. Además, Ángel de Oro, Carístico, Pierrot, Diamante Azul, Rey Bucanero, Misterioso Junior, Sagrado y el Príncipe del Ring, Soberano Junior. Este 24 de febrero en la Arena México, te espero.